Bien, como les adelantábamos, ya comenzaron los eventos paralelos a esta séptima cumbre de las Américas que sesionará este viernes y sábado en la ciudad de Panamá. Bueno, pero como tú dices, hay muchos eventos, va a estar bastante caliente la política de la Casa Blanca hacia América Latina, pasa una gran prueba de fuego, especialmente hacia Cuba y hacia Venezuela. Hacemos contacto directo, Ciudad Panamá, Rolando Nápoles. Sí, muchas gracias. Efectivamente nos encontramos en esta cobertura especial de América Noticias desde la sede de la cumbre de las Américas en Panamá. Hoy estuvimos en un foro donde jóvenes que viven en la isla y también representantes de países de América Latina hablaron de la democracia en la región. David, del grupo artístico independiente cubano Omnisona Franca, participa en un foro paralelo a la cumbre de las Américas en Panamá. Con esta camisa que imita la de un preso. Él nos explica por qué. Esta ropa tiene que ver con la falta de libertad en este mundo, mi hermano. Es muy raro que yo vengo de Cuba representando a la sociedad civil, entonces llego a Panamá y me paran en el aeropuerto y me dicen, oh, puéstate bien. David es uno de los activistas que reside en la isla, que participan en un foro paralelo a la cumbre de las Américas de Panamá, organizado por la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia en Cuba y la Fundación Latinoamericana para la Democracia. En el caso cubano no es legal pertenecer a una organización independiente, no tenemos sindicato, no tenemos nada. Entonces venir aquí y ver cómo el problema cubano, sinceramente los gobiernos están tomando decisiones a las cuales no le están importando a sus pueblos. No están teniendo en cuenta la falta de libertad que está habiendo ahora en la región, estoy viendo que esta cumbre de pronto puede ser como un adornito. Sí, lo es bueno con todo el mundo. Soandri del Río, el proyecto artístico independiente Puños Arriba en Cuba, cuenta que muchos de los activistas independientes que asisten a esta cumbre de las Américas incluso recibieron amenazas por parte del régimen de La Habana. Yo considero que es necesario que en Cuba haya una sociedad que se abra ya a lo que serían ciertas libertades económicas y de otro tipo que le hacen falta al cubano como ciudadano común. Michelle Matos, director de la productora independiente en Cuba, Matraca, fue uno de los activistas cubanos que estuvo retenido en el aeropuerto de Panamá al llegar a este país bajo la amenaza de portarlo para Cuba. Se necesitan otra serie de cosas y principalmente se necesitan libertades. La libertad de expresar lo que uno quiera, respetando al otro, pero expresar básicamente lo que uno quiera. Creo que es una libertad elemental que sí, la carecemos de ahí en Cuba, no te podría decir nunca otra cosa. Él cuenta por qué es importante que jóvenes desligados a la oficialidad en la isla den su testimonio en estos foros paralelos a la cumbre de las Américas. Y para este 8 de abril comienza aquí en la ciudad de Panamá el foro de la sociedad civil, uno de los escenarios que pudiera traer un debate entre representantes de la sociedad civil independiente de Cuba y los que trajo la delegación de la isla a esta cumbre de las Américas. En esta cobertura especial desde la ciudad de Panamá, soy Rolando Nápoles, ahora regreso con ustedes al estudio.